Hola que tal amigos, mi nombre es Junker Nos encontramos en esta tercera edición ya del Tour por Luchópolis Segunda semana de noviembre Y doy la bienvenida a mi compañero, mi amigo inseparable e ingobernable Ay cabrón, él es García ¿Qué tal amigos? Gran saludo y fuerte abrazo de antemano Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo en esta tercera transmisión Ya ojalá y sean muchísimas Y pues de antemano una disculpa por todos los gallos y equivocaciones que vaya a tener También agradecemos a los promotores que nos dan su confianza Para poder cubrir sus eventos, para poder llevar a más personas Su evento, la función, el talento lagunero Muchas gracias, no tenemos en verdad con que agradecerles la confianza que nos brindan Saben cómo trabajamos Y pues vámonos ahora sí a Tour por Luchópolis García Tour por Luchópolis Vamos a visitar tres arenas de aquí de la comarca lagunera Ya lo dijo Junker Son muchísimas las que tiene Torreón Sin embargo pues bueno por falta de gente Torreón Gómez y Laerdo Torreón Gómez y Laerdo Son demasiadas arenas y por falta de gente no podemos cubrir todas las arenas Esta vez vamos a ver la Tony Arellano Primero nos pasamos a la Colón y terminamos con Arena Reforma Así es y esta sección es patrocinada por Carnitas Yagis Que recuerden si ustedes mencionan que vieron Luchópolis Ellos al contratar ustedes cualquier paquete en el mes de noviembre Escúchenlo bien en el mes de noviembre si usted menciona que vio ahora sí que la mención En Luchópolis le van a hacer un descuento adicional al ya bajo precio con los que cuentan Así que pida la información ahí están los teléfonos y página de Facebook No no vamos al video de Carnitas Yagis Ahí aparecerán las redes sociales en las que ustedes pueden contactarlos Y pues ya es todo se viene diciembre y ahí están los eventos Carnitas Yagis la mejor opción para ustedes Vámonos al tour por Luchópolis Tienes un evento en puerta y no sabes que banquete ofrecen Carnitas Yagis somos tu mejor opción Con nuestras taquizas garantizadas Ya sea de carnitas, buche o mixtos 100% carne No lo pienses más Visita nuestra página de Facebook y observa nuestro trabajo Pregunta por nuestros paquetes y promociones Aparta tu fecha ya Tú y tus invitados se lo merecen Recuerda, mantén el cuerpo sano La primera función de la que vamos a hablar es de la Toni Arellano Ya que pues fue a la que asistimos Una muy buena lucha Iniciaba los Moros Wrestling La escuela del Moro Wrestling del señor Diamante Allá en Gómez Palacio Durango Hacía acto de presencia aquí en la Arena Coliseo Toni Arellano por primera vez Gran espectáculo para una primera lucha de parte de Poison Y de D6 en contra de Buitre y de Pandemia Trajeron una buena iniciación de función Ya que iniciativa, iniciación Ya que los cuatro luchadores a pesar de que Muchos no son tan experimentados A excepción de D6 Pues lograron entrar, meter a la gente a la lucha Y sacar un buen espectáculo Así es, muy muy interesante La verdad me dejó un buen sabor de boca El accionar de estos cuatro luchadores Y estoy bien seguro que no va a ser la última vez Que los vemos por estas tierras de la laguna Bueno, de Torreón Las tierras de Torreón son jóvenes Que aún les falta un poco más de evolución luchísticamente Pero hasta ahorita han hecho un trabajo Pues en mi punto de vista Bastante espectacular Traen castigos, traen llaveo Y pues saben cómo calentar bien la lucha Para que el aficionado salga con un buen sabor de boca Y me gustó mucho la participación de D6 Nos pasamos directamente a Black O'Gira Que tuvo ahí un incidente Se le zafó el dedo Índice de la mano izquierda Creo que fue de la derecha Pero bueno El chiste es que se le salió Se le salió el dedo Y aún así, miren Siguió luchando No se rajó Vimos una buena participación Del bando rudo Se acoplaron bien Ahí el dragoncito pues característico Con sus castigos El tackle junior también Haciendo su regreso Allá a la Tony Arellano Un esparco que vemos Que va ascendiendo muy bien Favorablemente para él Luchísticamente hablando Nos está dejando un buen sabor de boca Un Hassan también Que ahí va Ahí va probándose Ahí vemos cómo define De esta manera Llevándose la victoria Al bando técnico También Hassan De igual forma ya no es el muchachito De un inicio Nos pasamos directamente A la siguiente lucha Donde vimos un buen enfrentamiento De parte de los siniestros Me encantó la mancuerna Que hicieron con Charlie Montana Parte de la facción De los destructores En contra de Zafiro Diamante Y Mr. Clown Cumpleañero El buen Charlie Montana Y vemos llegar a Mr. Clown Un luchador bastante enorme Con un físico que impone Y pues hizo desquitar muy bien Su papel como en esta lucha Es impresionante El físico que se carga Mr. Clown Haciendo su debut En la Tony Arellano Ahí vemos como También los siniestros Echaban montón Y hasta la changuita Hacía participe Aquí en la lucha Muy como decía García Increíble El funcionamiento De estos tres En la combinación De destructores Y de siniestros Por primera vez En la Tony Arellano Muy bien Charlie Montana Encaja en todos lados Sinceramente Es un luchador muy versátil Es un comodín Se podría decir Y eso es muy bueno Ya que maneja El estilo rudo El estilo vel La clase de lances Que estábamos viendo Aquí En esta lucha semifinal Y pues esto La cerecita del pastel De Charlie Montana Charlie Montana Con sus innovaciones En cuestión de llaves Nos pasamos directamente A la lucha estelar Donde el hijo del imperio negro Se lleva mis respetos Y mis aplausos Ya que sacó la casta Por el equipo Ya vio Luchó con los tres gladiadores Rivales Al momento Y no se rajó Pero por nada Es un buen Una demasiadísima evolución Que ha tenido el hijo Del imperio negro Ojalá me gustaría Verlo en una Una facción Como lo son Los destructores Ya que son luchadores Experimentados Y si aprovechan La potencia Que trae el hijo del imperio Pues bueno Que te digo Claro es de los campeones Que creo que está haciendo Lucir más su cinturón Lo está defendiendo con éxito Un Demencia Que nos está Sorprendiendo con la innovación Un masivo Que no se raja A pesar de que Ha sufrido Que te diré Bueno No ha sido el año Que esperaba Probablemente Pero está teniendo mucho trabajo Y eso es muy bueno para él Unos destructores Que están agarrando Mucha fuerza Cada vez más Un Hunter Clown Un Arlequín Charlie Montana Que ya lo vimos En la lucha anterior Se están acoplando Demasiado bien Y creo que esta fue la prueba Para el hijo del imperio Y la supo Pues No sé si pasar Pero al menos Si dio Un buen papel En esta lucha Y acompañado De Hunter Y Arlequín Quien Bueno O sea La prueba Contra estos tres luchadores Estuvo bastante bien A mi punto de vista Demencia Siempre innovando Con sus castigos También Demencia Es uno de los luchadores Que nos deja siempre Buen sabor de boca Vemos la intromisión Ahí de Charlie Montana Para terminar Con la tercia De los destructores Y esto Me dejan con la duda Me gustaría Que esta facción Se complementara Con el hijo del imperio Así es Y ahora vamos a dar Paso Para hablar Obviamente Pues también Está la arena Olímpico Pero lamentablemente Pues porque No podemos estar En todos lados No podemos hablar No podemos hablar De lo que pasa En otras arenas Pero estoy seguro Estoy segurísimo Que también hubo Un gran espectáculo En Gómez Palacio Y ahora vamos a hablar De la arena Colón Estuvimos presentes El pasado viernes 5 de noviembre En la arena Colón En la función De la arena Coliseo Laguna La señora Magda Tobar También estuvo Presente ahí Creo que Se me olvida Su nombre El Héctor El señor Héctor Perdón El señor Héctor Ocampo Venía Pimpinela Escarlata El hijo del picudo Enfermero La Fashion Una lucha inicial Entre Bueno Aquí tenemos A México Negro Y a Book Danger También estaba Árabe Junior Presente Y también Nada más y nada menos Que Zairus El Internacional Pues sacando aquí Pues la casta Lo que viene siendo México Negro Y el Árabe Junior Que pues creo que son Es una rivalidad Que la vimos Nacer En otras arenas Y la han sabido Mantener Lo único Claro Entiendo que Book Danger Viene directamente De Colombia Viene directamente De Colombia De parte del Chimba Club Está siendo arropado Por Zairus Y yo creo que es Hora de que Book Danger Aproveche En compañía Del Chimba Club Que son Ramsody Y Sohan Aprovechen Y aprendan Bastante bien El estilo Mexicano No digo que Luchen mal Solamente Les falta Un poco más De Pues de Castigos Se llevaban La victoria Ya que Salía ahora Si que todo El Chimba Club Completito Se llevaban La victoria Zairus El Internacional Y Book Danger Aquí El Árabe Junior Repetía Repetía En la lucha Con el Ángel Negro En contra De los malcriados El B57 Y Black Bull De esta manera Pues castigos Recios Que estábamos viendo Un Black Bull Y obviamente Que se conocen Muy bien Ahí vemos También que se metían Ahí con los aficionados Vamos a tocar El tema Un poquito más adelante Ahí vemos El Árabe Junior A pesar de que había luchado Anteriormente Vean la energía Que se carga Top entre segunda Y tercera Pues una lucha Muy movida Nos agradó Esta forma En que terminó La contienda Nos agradó Lo final Y pues bueno Vamos aquí Con la lucha estelar Donde llegaba Pimpinela Y acompañada Del hijo Del picudo En contra Del hijo Del enfermero Y de la fashion Que pues bueno Estamos hablando De luchadores Que son demasiado Queridos Aquí en la laguna Hubo Esto también Lo vamos a tocar En un momento más Hubo demasiado Entromisión No en mala forma Sino que La gente Le gusta Apoyar A Pimpinela Le gusta Apoyar A la fashion Tuvimos ahí Un pequeño incidente Con el hijo Del picudo Nada grave Pero bueno En cuestión de lucha Me agradó Como se Desenvolvieron Estos luchadores Ya conocemos La calidad De cada uno Por algo Están Y son Lo que Lo que son Vimos ahí Un final Muy polémico Muy llamativo Ya que Pimpinela Y fashion Firmaron Para este 21 de noviembre El duelo De cabellera Contra cabellera Vamos a tener Un gran duelo Pimpinela Escarlata Apuesta su cabellera En contra De la fashion Aquí las palabras Pues están En los highlights Ahí pueden Pasar A verlos Pimpinela Contra fashion Próximo 21 de noviembre En arena Colón Y nos pasamos A arena reforma García Ahí tuvimos a Fabi Apache Nos visitaba En contra de Kiyoki Y Linda Llamarada Nada más y nada menos No pudimos Obviamente asistir Estábamos en esta función Pero nos hacen llegar Este video Gracias a Don Ponchitu Don Ponchitu Que nos Nos hizo Nos facilitó Este video Pues Muchísimas gracias A Don Ponchitu Y en cuestión De la lucha Me agradó Ver a Kiyoki Que también Tuvo Un resplandor Una buena Evolución En cuestión De lucha Ya que te estás Enfrentando A una luchadora Completa Como lo es Fabi Apache Con una gran Trayectoria Proveniente De una gran Escuela Y dinastía No se achicaron Ni Kiyoki Ni Linda Llamarada Al último De la lucha Vi que Linda Llamarada Fue quien Dio la cara En contra De Fabi Apache Me atrevo a decir Que Fabi Apache Es la mejor Luchadora Ahorita en la actualidad Que está En las filas De la triple A Y pues nos visitó Enfrentando a una Linda Llamarada Que tiene muchísima Experiencia Creo que ya 15 años O más No se En el ambiente Luchístico Una Kiyoki Que creo que va a cumplir 3 O ya cumplió Al principio Si hicieron equipo Después Pues cada quien Tenía que rascarse Por sus uñas Era la primera Que ganara Iba a ser la ganadora Me gustó Como dice García Ver Ay que azotón Tan feo Suplex alemán Ver a Kiyoki Ante grandes Talentos Como lo es De todo México Como lo es Fabi Apache Sacó la casta También Linda Llamarada No se quedó atrás Pero pues la experiencia De Fabi Apache Habla por sí sola Así es Kiyoki Pues al ser En esta lucha Con menos trayectoria Menos experimentada Debe aprovechar Estos momentos Ya que no todos los días Como lo mencionaste Con el hijo del imperio No todos los días Te enfrentas a una Fabi Apache Hay que aprovechar Y tomar bastantes Experiencias Linda Llamarada Ya ha tenido Más enfrentamientos Con grandes luchadoras Fabi Apache Obviamente Está siendo Una de ellas Y yo creo que Supo Darle cara Muy muy bien Me gustó el trabajo De Linda Llamarada Nos tiene acostumbrados A un buen espectáculo Y esta vez Contra Fabi Apache Que que te digo O sea Estamos hablando De una luchadora Ya reconocida En todo México Pues no se achicaron Y es lo que me llena De orgullo De parte de estas dos Laguneras Así es Nuestras felicitaciones A Linda Llamarada Y a Kiyoki No se llevaron la victoria Pero Dieron un buen papel Dejaron la laguna Muy en alto Pues ahora si García Vámonos Vámonos allí Ahora si que Al estudio Al estudio Para platicar De estos temas Que queremos tocar Regresamos Después de ver El tour Por Luchópolis A este pequeño resumen De algunas arenas No podemos cubrir todas Esperemos de su comprensión Poco a poco Ir cubriendo más Y más eventos Y pues Queremos destacar Queremos hablar De dos laguneros Que la están rompiendo En el extranjero Como lo son Kingstar Junior Y Morphosis El señor Kingstar Junior Rompiéndola En lo que Está laburando En Oxland Oxnard, California Oxnard, California El señor Kingstar Ya ha tenido Varios enfrentamientos Por lo poco Que hemos visto En cuestión de videos Y de fotos Es que la gente Lo ha acogido muy bien Le ha dado el cariño Y pues bueno El señor Ya lo conocemos localmente Y sabemos De la calidad de trabajo Con el que maneja Y créanme Que es un orgullo Poder decir Que es lagunero Y que está Desempeñándose Y de muy buena forma En Empire Wrestling Federation ¡Eh! ¡Bravo! Lo dijo bien Está elaborando En la Empire Wrestling Federation Ha enfrentado A Black Metal La Juan Romana Macero Junior Rauki Rico Eric Red Y Koto Hiro Este último japonés Está Demostrando De lo que está hecho Kingstar Junior Llevando la escuela De Alcon Suriano A otros lados De Planeta Ahí está Labrando poco a poco Su camino Acababa de perder Este cinturón Del campeón Peso ligero Me parece Del norte Ante Alcon Suriano Junior Pero él no bajó bandera Él ya se hizo Una tercia Con los Mexalocos Que ahorita ya los Ha abandonado Algo Algo así Pero está Haciendo su camino Allá En otro país Que no es fácil García No es fácil Ir a otro país A otro estilo De lucha Muy diferente Al que se maneja Aquí Pero pues también Creo que tiene Los recursos Para desenvolverse Muy bien Y también Vamos a hablar De Morphosis Morphosis Es un luchador Que también Lagunero Se hizo campeón Al vencer A Puma del norte Campeón universal Del coliseo De Houston Él venció A Puma Del norte Y a los Dos semanas A los 15 días Tuvo que defender Ese título En contra de Pantera Blanca Junior Que es hermano De los gemelos Diablo Que se encuentran Ahorita actualmente En el consejo mundial De lucha libre Y ellos son originarios De Matamoros Tamaulipas Morphosis Haciendo su trabajo También en Texas Y pues Proclamándose ya Monarca De la empresa En la que está Laborando Es Vuelvo a repetirlo Un orgullo Decir que también Es lagunero Y que los dos Se la están rompiendo De aquel lado Y sabemos La calidad Con la que cuenta La comarca lagunera Sabemos la calidad Con la que cuenta Cada uno De estos dos Luchadores En lo personal Los llegué a ver A los dos Siempre han tenido Evolución Y siempre han tenido Innovaciones Tanto en su trabajo Como en su vestuario Y el hecho De que la están rompiendo En Estados Unidos Pues es un orgullo Exacto Que orgullo Ser lagunero Y También estuvimos Estuvimos en la arena Colón Comentamos Hubo un pequeño percance Entre una aficionada Y unos luchadores Al final del día Todo se arregló bien Parte del staff De la arena Colón Se hizo cargo De De lo que había pasado Entonces Ambas partes Están bien Y También la fashion La fashion Sufrió Sufrió Perdón Un percance Con un aficionado Y lo hizo saber En sus redes sociales También con un video Hay un pequeño Pues ya lo dijo Junkel Un percance Con un aficionado Lo pueden ver En el perfil De fashion Pues Yo creo que Tantos luchadores Como fanáticos Debemos de conocer Nuestros límites Y sabemos Que Al luchador Pues En cuestión Se le Dicen cosas A veces Hay luchadores Que responden Pero ya Pasar el límite A una agresión Física Pues ya es algo Creo yo Reprobable En el ambiente Luchístico Ya que Pues bueno Todos vamos a disfrutar La lucha Los luchadores Van y nos brindan Lo mejor de ellos El 100% De su físico En cada función Y De ambas partes Yo creo que Lo mejor Es evitar Pasar esos límites Así es Mantenerse En su lugar Al margen De Cualquier Percance Agresión Uno como aficionado Pues va a disfrutar Si va con la familia Amigos Etcétera Pues Si puedes gritarle Y eso Pero No creo que Ya una agresión física No Porque el luchador Puede responder Entonces En el video Se ve claramente Que Pues el aficionado Si quiere Impactar A La fashion De alguna manera Querer defender A Pimpinela Porque Pues estaba Pimpinela Encima de él Y Pues quiso Medio defender Pero pues Creo que El trabajo O la lucha Se la debe dejar A los luchadores Si al igual No quiero Juzgar ningún lado De la De la De ninguna cara De la moneda Ya que Pues bueno Los afectados O los Protagonistas De este Percance Ya En este caso Fashion Puede dar Su punto de vista El aficionado Puede dar Su punto de vista Nosotros nada más Pues lo vimos Ya al parecer Ojalá Espero esté arreglado A lo mejor Fue un malentendido Por querer defender Por querer defender A la Pimpinela Porque pues Conocemos El trabajo Del señor Y pues Le gusta bailar Le gusta que le aplaudan Y que lo quieran Y al aficionado Le gusta a muchos Que vaya Y les dé un beso O que los abrace O que les baile Etcétera Entonces puede que haya sido Un malentendido No Nos toca juzgar Simplemente Al parecer Ya quedó Pues Todo resuelto Esperemos Y pues bueno Me quedo con eso Conocer los límites Que tenemos Como aficionados Y el luchador También conocer el límite Y no cruzarlo Porque pues Eso es lo que trae Las consecuencias Y es lo que denigra El ambiente De la lucha libre La mejor opinión Como siempre La tienen ustedes Por favor Tanto luchadores Como aficionados Háganoslo saber Dejen su comentario Queremos saber su opinión Que opinan Respecto al tema Que opinan Sobre las luchas locales Que opinan Sobre Kingstar O sobre Morphosis Queremos saber Que opina La gente Que nos ve Atrás de sus pantallas Y esperamos el regreso De Morphosis Y de Kingstar De regreso Aquí a los cuadriláteros Laguneros Claro Claro que si Ya vienen con más experiencia Vamos a ver Que nuevo Arsenal tienen Porque pues obviamente Ya deben de traer Más castigos Más innovación Estamos ansiando A que regresen Ya que vienen Las fiestas decembrinas Y pues tienen que estar Con la familia Y los queremos ver Otra vez aquí en la Comarca Lagunera Nos despedimos Nos despedimos Esperemos que les haya gustado Es un pequeño resumen Con algo de producción Intentamos meterle ahí algo Variedad Obviamente Todavía no tenemos estudio Pero si nos funciona esto Pues nos lo vamos a quedar así Recuerden que estaremos En las En las diferentes funciones Que nos inviten A nosotros Claro que Claro que Que esté en nuestro alcance Si nos invitan Hasta Monterrey Pues obviamente Si nos pagan Pues vamos Entonces Pues De nada Ya esto es todo Algo que agregar Pues Nada más Nos vamos con las impresiones Que ya vieron Los Los pequeños reviews Los highlights Lo pueden encontrar En el canal del Junkel y García Recuerden seguirnos En Luchópolis En Facebook Y De igual forma Nuestros compañeros Casi hermanos El Raquetazo TRC Y la cámara más rápida Oriente a Poniente Sebastián Guardado Pérez SGP Y pues bueno Muchísimas gracias Por seguir Y por Comentar Participar En los diferentes canales Lo repito Somos aficionados No somos ningunos cronistas No estudiamos para Desempeñarnos En algún tipo De ambiente De promotor O de camarógrafo De cronista Solo somos aficionados Jugando A ser cronistas Así es Recuerden Que la lucha libre Es parte de nuestra cultura Y es por eso Que esta se vive Se vive como ninguna Muchas gracias